Galilea Montijo es una de las conductoras más queridas de la televisión mexicana gracias al programa Hoy, que le ha permitido consolidarse en el medio. Por ello, su ausencia es insustituible y hoy se comprobó, pues el público quedó en suspenso después de que se reveló una extraña imagen de la jalisayense en vivo. Como es costumbre de Magda Rodríguez cada vez que un elemento del elenco falta, su lugar debe ser suplido por un conductor random al que le otorgan el título de invitado. Esta vez le tocó el turno a Inés Gómez Montt, comadre y gran amiga de Montijo. Durante todo el programa, Inés cubrió el espacio de Galilea haciendo equipo con Andrea Legarreta y Raúl Araiza, quienes la recibieron con los brazos abiertos y externaron su cariño por la ex conductora de Ventaneando. Durante la emisión del show, los internautas no pararon de preguntar en redes sociales el porqué de la ausencia de Montijo. Fue al término del espacio que Inés Gómez Montt mostró una imagen en la que se ve a Galilea recostada sobre una cama con la cara llena de un líquido rojo que parece sangre. Gómez Montt confesó que ya no les daría tiempo explicar por qué faltó Montijo al programa, pero que lo que había hecho era muy valiente, sin mencionar a qué se refería. ¿Qué valiente? El lunes damos los detalles de lo que pasó con Gali. En redes algunos seguidores de la emisión comentaron que tal vez se trataba de algún tratamiento rejuvenecedor. ¿Tú qué piensas que es? Con información de Grupo Formula y E-Consulta anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!